PANAL TV La mujer ha representado un sinónimo de toda la fuerza y de todo el trabajo y de toda una coyuntura de los triunfos. Yo nunca pensé en llegar a un municipio como es el de Gilochingo, se los digo con toda sinceridad, donde haya encontrado grandes amigas y grandes amigos. Propusimos también que haya una legislación que pueda defender y respaldar la libre expresión en nuestro Estado. Yo vengo a preguntarles aquí qué les parece mi trabajo, del 1 al 10, ¿qué calificación me ponen? 10. Bien, nuestra responsabilidad es y será y seguirá siendo heredar una mejor calidad de vida y un mejor Gilochingo a nuestras futuras generaciones. Les agradezco de todo corazón, con toda la humildad, soy un agente de trabajo y de esfuerzo, conózcanme, vamos a ir juntos en este proyecto de triunfo. En Gilochingo se reunieron con mujeres de este municipio quienes externaron su apoyo. ¡Las mujeres, las mujeres! ¡La Mar, Mar, Mar!